Hola amigos de youtube, no soy tu amigo de personal esta vez estamos con mostrar las bolitas sorpresas que venden en unas tienditas y también y también y también... esta esta caranga la tejira y la tejira viene en chocolate si quieres compralo no es un sol, compralo y dentro viene esto también esto y adentro de esto viene una figurita así que así que así que vamos a abrir a ver se abrirán 3 se la te dieron se la te dieron no 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 ahora si en 3 ya vieron amigos opa y malayeta mi tardito mira mi fucking tardito es de un osito este tardito este tardito no tiene llantas porque no no metes la plata para las gigantes lo siento no esta mas caido ya ahora si lo vamos a hacer ya ahora si no solo me compre una mas tambien tambien me compre 2 pero 2 pero 2 bolitas 2 2 bolitas 2 bolitas hay se mete como penes una poquita ya ya 2 bolitas 2 bolitas miren 2 bolitas 2 bolitas oye que vamos a abrirlo ahora si sin fallos lo voy a hacer por tratar el video pero no ponen mitad lo vamos a abrir esto miren al pescarito miren esto 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 y y es y si me compraba que ya sea demasiado así que me compré dos pero si es que tienes tanto dinero esto se consigue pues no amigos dos millones dos millones dos millones esperen un momentito para que vean que es mentira que tengo dos si es mentira que tengo dos si es mentira que tengo dos este es de mi hermano ven aparece hermanito alerto hermano vamos a clavar el de mi es pescado yo no sabía dónde fue esta cosita esta vez fue en la boca pero ya lo recogí a ver hace rodar en el suelo a ver si rueda a ver rueda un poco nomás y este es mío di hermano ajá no 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 mira no lo abre con la boca por suelo ajá este es mío peti mamá 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 mira 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 hermanitos muestra tuyo muestra mira hermanitos colección total espero que les haya gustado el video este es un video tonto para mostrar pero es una competencia una competencia queremos hacer porque lo tenemos del video esta muy tonto porque es muy tonto así que la tabla la voy a dejar por acá así alingada esta cadera buenísima ya vamos a ganar por acá y ahora giro rapidísimo ya en tres dos uno va tira en tres dos uno va tira no va tira no va tira no va tira al mismo tiempo que yo ah ya después les voy a mostrar mirad es que no pueden mirar la cámara pues echa ya miros ya miros si no se aparecen no importa tres dos uno toma ya no vale al mismo tiempo al mismo tiempo tranquilo jajaja y ahora si ya voy a lanzar fuerte también tu lanza fuerte también ah ya 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 en tres dos uno va jajaja ya chicos ya mirad mira donde esta el y el mio se perdió donde esta ya ya ahí esta miros pero igual hemos igual hemos ganado chitos a ver otro juego otro juego otro juego ya no ya chau chau eso no así chuuu